Soy yo para que el mío empiece, que me escuche mi bravo. Me esperan los tiempos hoy, me dicen que me amas, me adoras. Soy yo para que el mío empiece, que me escuche mi bravo. Me esperan los tiempos hoy, me dicen que me amas, me adoras. Porque este amigo que, este amigo que, este amigo que, este amigo que son amigos hoy. Es de mi voz bien, es de mi voz bien Es de mi voz bien, con mi voz todo Soy yo para que el Cristo entiende Y que escuches mi calor Y ese rato que tú hoy me dices Que me amas, me asombras Soy yo para que el Cristo entiende Y que escuches mi calor Y ese rato que tú hoy me dices Que me adoras, me asombras Vete a mi voz bien Vete a mi voz bien Vete a mi voz bien Amigos 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 ¡Suscríbete!